Grandes Rags de Mario Maker, pues ya que nos pusimos rudos, híjole, a ver si sale Este nivel es de 5 triples, a ver si lo podemos pasar, vamos a darle con todo, con todo señores 25 de septiembre de 2024, bienvenidos 55 minutos con 26 segundos se logró, fuerte like por favor, 5 triples Es r r r r ys wow, yo puedo cogerlo, yes, yes ah que canijo yes wow ¡Oh, oh, oh, oh!